Hola, pues hoy comenzamos un nuevo equipo, un VETOR LC225, uno más de las sagas de los VETOR. Y lo hemos desembalado, viene en buenas condiciones, no está muy mal, pero el metraquilato viene apartido, no se decida ahora o de antes. Aquí le falta esto, y le falta esto. La cápsula y el aguja parece estar bien, aunque también viene mal puesta. Esto tiene que subir hasta arriba. Bueno, voy a ponerle un par altavoces y vemos qué hace. Y aquí viene el espárrago que mueve la palanquita. No tengo... Está pillado ahí debajo. Esto va ahí. Lo he enchufado, he puesto el disco. Y vamos a ver. Ahí tiene una bombilla fundida. Cuadro... Vale. Vale. No... No arranca el brazo. Vamos 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 a poner esto aquí No sé si están 33, estará en Yo creo 45 El brazo no baja No, choca allí Está cogido el lift Vale, pues Por nada Vale Bueno, pues vamos a ver Cómo cometemos La reparación Tenemos dos partes Claramente diferencia Una que es la parte electrónica Tiene un leve zumbido de fondo También está a tope Está en ambos canales Y tenemos Un problema mecánico Con desprendimiento del Botón De cambio de revoluciones Y el brazo que no se desplaza Pues Voy a empezar Que no sé Da igual por donde se empiece Porque una cosa hay que hacerle luego la otra Así que voy a quitar la cássula Ahora lo primero Vamos a quitar el plato Lo vamos a sacar de sitio Y ahora decido Con qué empezamos primero Bueno Aquí tenemos el interior Ya ha sido Reparado Ya han cambiado Los condensadores Electrolíticos De De la etapa de potencia Están cambiados Todo está cambiado El de alimentación No El de alimentación Se lo han dejado Miraremos cómo está Y yo creo que Será de cambiarlo Porque le he escuchado Un leve zumbido Aquí también No sé Posiblemente hayan hecho algo Pero porque A ver cómo está esto Todo doblado Esto no sé Por qué está así Qué clase De No sé No sé Han tenido que hacerle ahí algo Bueno Pondremos a Pondremos a 220 El transformador Exclusivamente Aunque La alimentación del plato Es a 125 Creo Creo Tengo que No veo Las indicaciones No sé Igual está a 220 Bueno En cualquier caso Pondremos a Pondremos a 220 El cambio de tensiones De tal manera Que aunque se le dé Pues No No se queme el trafo Ni Ni se interrumpa El circuito Ni nada Y Aquí hay poco que hacer Aquí no hay mucho que hacer Voy a levantarles Los transistores De potencia Estos son los clásicos MC Y voy a echarle Un poco de De pasta térmica Porque parece que está Está muy seco No sé Y Y Y nada Le miraremos El tema de la bombillita Del Que no luce Y El condensador este Y Probar Empezar a probar La etapa Esta es una señal Del MP3 Vale Bueno Pues ya hemos desmontado Bueno Aquí tenemos ya La bombilla Vale Pues nada Pondremos una bombillita Nueva Y vamos a verificar El condensador este Pues He cambiado La iluminación Completa He puesto bombillitas Nueva Pero todas Por igual Porque había una Que lucía más Otra menos Una estaba más gastada Otra menos Una más Más intensidad Otra menos Así que Perfecto Bueno Pues ya tenemos La iluminación Terminada He hecho también Otra cosilla Y es que la iluminación Tiene un circuito de alimentación Exclusivo para la Para lo que La bombillita Que viene de un secundario De 12 voltios Del trafo Y viene Con una rectificación Que hay aquí Y el condensador Electrolítico Que hay aquí Que es Únicamente Para esto Y Claro La tensión Se sube Pues Por encima De 14 voltios Una vez rectificada Y Y filtrada Entonces Las bombillitas Son de 12 Y son Incandescentes Con lo cual Bueno Pues he eliminado Los diodos Y Lo he puesto Lo he conectado Directamente Tienen menos Tensión Se van a calentar Menos Y van a durar Más Así que Pues Tenemos ya El plato En posición Y Pues nada Vamos a empezar Por arreglar Todo el Sistema De cambio De Velocidad Que por cierto Posteriormente Ha salido También Esta pieza Esta Con este Botón Y este Trocito Bueno Pues vamos A liarnos Con él Aquí No hay Grasa Aquí tiene Que haber Grasa No hay Nada Vale Bueno Hemos comenzado Desmontando El brazo Que Fija El desplazamiento Del brazo Con la cápsula A principio De disco Bien Pues este eje Es el que regula El espacio Si es 33 O 45 Lo he desmontado Porque Vio que acceder Al botón De Cambio De revoluciones Que estaba mal Entonces Lo he pegado Con doble componente Yo creo que Se quedará Bastante firme Y Bueno Y nada Lo primero que voy a hacer Es que se quede bien Pegado Para luego Volver a montar Esto Porque esto Estaba todo suelto Y en fin No sé Si habrá doblado Algo más Estaba Bastante fastidiado Todo esto El lift También está Bastante tocado Lo que en la pletina Esta También estaba Pillado por medio En fin Bueno Vamos a ir poquito a poco Y a ver Si lo Recuperamos Bueno Pues ya hemos situado El botón En su sitio Hemos puesto El fleje Que estaba suelto Se había caído Esto también se ha puesto En su posición Se ha aplicado Ya grasa Aquí también Y Me queda ver Cómo actúa El lift Y cómo Actúa el brazo El movimiento Del brazo Vamos a corregirle Este Este movimiento Que tiene aquí Del brazo Parece como si Tuviera Como si por aquí No estuviera Bien El pinchito No estuviera Bien Apretado Estoy sacando Los Los dos tornillos Laterales Se le saca Con una herramienta De este tipo Y Este Se saca En el sentido Del aprete Es decir Que ahora Yo no Así Sería apretar No Así lo que estoy Es desaflojando Este sí Este es Habitualmente A derecha A derecha Izquierda O sea Apretar a la izquierda Y la derecha Desaflojar Este es al revés Este es completamente Al revés Parece que está apretando Pero a la derecha No Es desapretando Vale Pues ya he desmontado El brazo Y efectivamente Tiene un problema Eso Este Cojinete Que tiene ahí ¿Veis? Hay cuatro bolas Bien Pues En este Se le ha caído En este se ha caído Y es Este cojinete Que hay ahí Y Del cual Tiene únicamente Tres bolas Sí Son tres Uno Dos Y tres Muy importante Tener un sitio Ruboso Así que le falta Una De la De la Ruedecita Esta De la De la De la De la De esta Bueno Vamos a ver Si encontramos Alguna Por ahí Vale Pues La bolita Que faltaba Ya también La he recuperado Pero También he recuperado Los Los plásticos Donde va Alojado El Cojinete Los plásticos Partidos Evidentemente Esto está partido Se ha hecho Una Granada Bueno Aquí Tengo Las bolas Aquí Tengo Los trocitos De plástico Aquí Tengo El cojinete Y aquí Tengo el brazo Aquí En una posición Más o menos Estable Para poder Trabajar Sobre él E intentar De Pegar El cojinete Tengo repuesto Ya Así que Si saliera mal No hay problema Porque tengo repuesto Pero Voy a intentar De Solucionarlo Voy a intentar De ponerle Cojinete Una botita De doble Mezcla En la parte De atrás Y Intentar De que Quede Pegado A ver Si Bueno Soy capaz Se puede Y queda bien Como luego Eso no va A sufrir Esfuerzo Ninguno Simplemente Va a soportar El peso Del brazo Que es mínimo Espero que Bueno Que vaya bien Bueno Pues Tenemos revisado La parte electrónica Del amplificador Y El plato Está también Revisado De grasa De todo Solo queda Probar Muy bien Voy a ver La velocidad Como está Buah Está Perfectísima Buah Está Estupendo Bueno Pues Esto está Prácticamente Al 99% Está terminado Se ha ajustado Se ha ajustado El brazo Se ha ajustado La altura La entrada La velocidad Está justamente En el centro Del pitch Voy a probar Voy a ajustar Un single Un single No No cae Cae justo en el filo Vale 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 Voy a ajustarle Un pelín Que se ajusta De aquí Y corrijo Y vuelvo A probar Bueno A ver ahora 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 Sí Muy bien Ok Pues nada Genial Termina el ciclo Ahí va Vale Bueno Pues El EF225 De Vector Está terminado Bueno Al final La parte electrónica Tenía cambiado Ya Ya le habían cambiado Todos los electrolíticos Estaba bien Yo lo que he hecho Le he puesto Un poquito De pasta térmica En el disipador Y corregirle un poco La tornillería Que estaba Muy mal Las chapitas Estaban dobladas En fin Una cosita Muy leve ¿No? El conmutador De 125 220 Está únicamente Para 220 El plato Es otro Que tengo Que ya vendrá El vídeo Que es el que tiene Roto El cojinete De este De este lado Entonces Este 1224 Lo hemos sustituido Por el otro Hemos cambiado Este se le ha hecho La revisión habitual Den grassel Stoyer pimple Los ajustes Del brazo De posición En el disco Motor Pitch Una revisión completa Y el otro plato Pues lo tenemos Pegando El cojinete Que también Le pegamos El mando Del cambio De revoluciones En fin Este se le ha cambiado La iluminación La iluminación Se le ha cambiado Se la he puesto Toda del mismo Tipo de bombilla Para que sea La luz Sea uniforme Y un poquito Revisión De todo Se le ha dado Un poquito De recuperador A la madera La tornillería Trasera También Pues se le ha puesto Nueva Porque estaba Muy oxidada Y un poquito Pues De mantenimiento La cápsula Y la aguja Son nuevas La funcionalidad De la misma Es correcta No tiene problema Ninguno El problema Que presentaba En ocasiones De que prácticamente No se escuchaba Y mucho ruido Es porque Bueno Esto lleva Una Lo he tirado Unos Fastons chiquininos Entonces Esos fastons chiquininos Con el tiempo Se oxidan Y crean Una capa De óxido Entre la pletina Y el faston Y Afecta mucho Afecta bastante Porque estos son Señales muy débiles Y Afecta mucho Se crea ahí Un falso contacto Unas capacidades parásitas En fin Y Y se acentúa mucho La bajada de nivel Y Y el deterioro Entonces Eso era Por lo que prácticamente Nos sonaba ¿No? Tengo el 33 Se ha quedado muy bien Luce magnífico Se le ha limpiado El frontal El interior Si no le quito esto Pues no No funcionará Vale Comienzo Tengo el levantado Así que Así que Lo mando muy suave Vamos a parar Voy a empezar Voy a reiniciar Todo el ciclo De nuevo Porque me había pillado Con esto Echado El lift Vale Ya termina el ciclo ¿Veis? Aquí pues ajustado Bien Esto normalmente Está casual Lo suelo poner 3 Entre 3 3 y medio Una cosa Por el estilo ¿No? Y el anti-skating Igual Al mismo valor Que esto No tiene ruido Ninguno ¿Veis? Está limpio De ruido Izquierdo Izquierdo Derecho Muy bien Vamos a poner Un 45 Acabo el ciclo Siempre hay que esperar A que acabe el ciclo Nunca tocarle Antes De que termine 45 Start Vale Son discos muy viejos Los tengo también Para todos los tocadiscos Y la verdad Que están los pobres Bueno Y uno que no Me chille Youtube Claro Youtube Es que es más Mijita Voy a ir avanzando Voy a ir avanzando Fundador Está como nunca ¿Vale? Pues listo ¿Vale? Voy a ir avanzando ¿Vale? 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 ¿Vale?